y al aire cómo están amigos buenas noches buenos días buenas tardes donde quiera que estén los saluda la sombra de este lado y estamos muy agradecidos porque estén acompañándonos en este momento bienvenido querido analista cómo estás tú querida sombra muy bien saludos a todos amigas amigos y vámonos rapidito porque esto está que arde échale sombra comencemos primer tema que tenemos el día de hoy venezuela qué está pasando en venezuela pues te acabamos de salir bueno no es que acabemos de salir porque nosotros no estamos allá pero nuestros hermanos venezolanos acaban de salir de un proceso electoral histórico lleno y plagado de extrañamientos en el contexto internacional donde maduro quien con todos sus propios votos se declaró ganador porque el consejo nacional electoral de ese país pues lo declaró ganador cuando todas las encuestas indicaban que por lo menos el 60 por ciento de los votos estaría a favor de su contrincante de oposición edmundo gonzález quien apoyado por la senadora bueno la activista corina pues tenían una gran posibilidad de llegar al poder presidencial no esto ha desatado entró en contra de maría corina machado y el mundo gonzález una cacería para que pues los arresten y se vayan presos a la cárcel por defender valores como la libertad y la democracia y ahora pues ya no están siendo bienvenidos en ese país se acuerdan que habíamos platicado de las manifestaciones de apoyo del contexto internacional cuéntanos quiénes están a favor y en contra credionalista de el régimen de maduro en venezuela bueno querida sombra a favor indudablemente los países más socialistas o más de izquierda rusia china en el caso de latinoamérica cuba nicaragua honduras esos son los países que están a favor y en contra tenemos a guatemala argentina el salvador panamá república dominicana costa rica uruguay y de una forma benemeritesca digamos méxico que no se ha pronunciado en la realidad y está diciendo yo creo que lo que pasó pasó que te parece bueno es que lo que pasó pasó y si no me acuerdo no pasó entonces como diría la buena sabetalía así que vamos a ver cómo cómo se desarrollan estas elecciones sabemos que el vecino del norte está interesadísimo en cómo se desarrolle las las el conteo de votos nuevamente y también pues acordémonos que una parte importante de población venezolana está viviendo actualmente en miami en la florida y desde la florida la senadora del distrito 27 ha manifestado su apoyo para para corina quien se ha visto amenazada en las últimas horas para maría corina machado fíjese sombra que algo que me causa extrañeza o vamos a decir algo algo increíble que podríamos señalar y nada más para rápido decirlo estamos 13 de julio de 1988 las votaciones en méxico salinas de cortar y gana por 50 puntos 62 por ciento ahora en venezuela en 2024 maduro gana por 51.2 por ciento que está pasando a las 3 de la mañana aquel 1988 después de la caída del sistema se reportaban ya los datos fidedignos y ahora a la una de la mañana que se reportaban estos datos en venezuela similitudes muy extrañas no algo rarísimo está pasando casualidades de la historia que casualidades de la historia seguramente va a que se reportan en venezuela en venezuela también administrando esos sistemas como en 1988 muy bien cambiando de tema queremos platicar de el mallito y la tía rosa y se porque la verdad la verdad es que el gobierno mexicano no sabía nos acabamos de enterar esto es una cosa extrañísima hoy el financiero en su página 42 nos dice asegura eeuu no haber planeado el vuelo del mayo dice rosa y cela y porque esto es importante porque la verdad es que señor mayo pues nosotros no sabíamos no es lo que dice la secretaria de seguridad no teníamos idea de lo que estaba pasando nos vinimos a enterar casi al mismo tiempo que usted estamos igual de sorprendidos esto no puede ser estamos indignados por lo que está ocurriendo pero bueno pues el show tiene que continuar y entonces tenemos que hablar de quiénes son los herederos de esta empresa la quinta empresa el quinto empleador más grande de este país entonces tú qué sabes analista pues fíjate que sólo para recordar la cronología que nos menciona el reforma de lo que sucedió en aquellos lugares norteños en la mañana de aquel día salieron a un desayuno al condado de san francisco 10 y media de la mañana el chapito el chapito ofrecía rendirse 2 35 sale en vuelo hacia eeuu 2 40 de la tarde se informa que también viaja el mayo 4 24 de la tarde aterrizan en santa teresa texas 11 17 de la noche melecio cuen es atacado y muere y todo después de esas horas sabemos que el mayo zambada y que el güero guzmán lópez están rendidos en eeuu herederos del lado de mayo del mayo zambada y quien hereda el cártel es ismael el mayito flaco zambada siqueiros quien es el que va a ser ahora el mandamás de este lado y del otro lado tenemos todavía al parecer es iván archivaldo guzmán y jesús alfredo guzmán salazar que parece que son los que todavía sigue buscando eeuu y pueden seguir teniendo el cártel de ese lado como ves pues bueno vamos a ver cómo se desarrolla esta historia en que termina todo esto mientras tanto cambiamos nuevamente de tema porque el tiempo se nos ha ido volando y ahora vamos a llegar vamos a hablar de las olimpiadas estamos a pues unos cuantos días de haber iniciado estos tan tan importantes juegos que para este año pues tú han tenido su sede en parís como todos ustedes saben y para mí es muy interesante que hablemos sobre la interpretación de la inauguración de los juegos olímpicos porque una de las cosas que ha estado premendo en la conversación en redes sociales ha sido que estaba parodiándose la última cena en la inauguración y entonces uno se quiere jalar las greñas porque entonces dice gente por favor vaya usted y lea lo que está ocurriendo en parís no tiene nada que ver con la última cena una cosa es italia y otra cosa es francia acuérdense que tú tú que sabes al respecto a ver tú que sabes al respecto de la lista porque antes de que yo abra mi boca te quiero preguntar fíjate que ahí seguramente vamos a terminar peleados mi querida sombra porque si tenemos opiniones muy encontradas no no lo hemos platicado antes de iniciar el programa así que esto se va a poner seguramente bueno si bien es cierto si bien es cierto no no es la última cena o pareciera no ser una representación de la última cena sino más bien es la fiesta de los dioses no de otro artista es una pintura también famosa yo en mi opinión creo que es una representación de la última cena como la fiesta de los dioses y lo único que yo realmente veo mal digo aplaudo al final de cuentos parís y francia en la realidad es un país que ahí viene la apertura total a todo si considero que la inclusión debe de ser incluir a todo algo que me llamó la atención es que nunca vi una pareja hetero eso fue lo que me llamó la atención es es lo único que es lo único que yo estoy viendo no estoy seguro que no lo vi estoy seguro que no lo vi y si lo vi solamente vi unos tres segunditos solamente vi unos tres segunditos que si lo si le puse muchísima atención en la repetición por cierto que vi una pareja de hombre mujer pero ya ancianos a mí me hizo pensar que aquellos heteros más bien ya pareciera que ya no están de moda eso es lo que yo pienso pero creo que inclusión debe de ser considerada a todos si bien la verdad fue una fiesta increíble una celebración impresionante el terminar con celín dios a mí me volvió loco me hizo llorar pero creo que esa parte nada más era cuidarlo tantito esa es mi opinión no sé tú qué opinas querida sobre bueno a ver es que más allá acá de lo que yo opine el propio comité de los juegos olímpicos hizo una declaración justo para tener pues que explicar educar esto y explicar a la población de qué iba esta representación y entonces aquí vale la pena recordar que el monito azul que todos ustedes vieron que salía de una pues de una tapa como si hubiera sido un platillo representaba representaba Dionisio el dios de el vino por eso iba de azul y al final aparecía por ahí también el dios baco y lo que estaba representando era un bacanal que era un preludio de la fertilidad y la mujer que venía en el caballo que venía sobre el sena era la diosa del espíritu del agua que también representaba la fertilidad y el éxito y la abundancia o sea esto no tenía nada que ver con el cristianismo entonces por favor no sé si te fijabas cada capítulo de la de la inauguración era un valor igualdad este paternidad pero me llamó la atención muchísimo uno oscurantismo oscuridad justamente después de ese plato de Dionisio es algo que que está increíble no hay hay algunos lo lo verán de otros de otros de con otros ojos bueno recordamos que el oscurantismo también es un periodo de la historia que es el preludio la antesala de la ilustración entonces no podemos dejar de ver el oscurantismo como un detonador del progreso cultural o sea pero yo voy a defender siempre a esa ciudad maravillosa de las luces que me disculpen entonces bueno pasemos a otros temas y hablemos ahora de bueno dentro de este de este mismo espacio hablemos ahora de nuestra poderosísima delegación mexicana para los juegos olímpicos compuesta por ciento nueve deportistas cuyos nombres no vamos a decir porque nos acabaríamos en poco tiempo que tenemos pero que si podemos decir está integrada por 63 mujeres y 46 hombres me parece que aquí el día en esta integración pues es claro que las mujeres han alcanzado una posición bastante más avanzada que los hombres hoy en día y es algo de reconocerse no entre los nombres que destacan en clavados por ejemplo tenemos a gabriela agúndez alejandra orozco y a osmar olvera ya queremos mucho nuestro querido o más osmar pero pues desafortunadamente ya no alcanzó a llegar a donde pensábamos que iba a llegar en la disciplina de gimnasia tenemos nombres tan importantes como alexa moreno que ya había participado desde tokyo 2020 alta cuando a los taekwondoístas carlos ansores y daniela souza que bueno mexico para la sorpresa de muchos siempre ha sido un espacio donde las patadas nos gustan no entonces el taiwondo pues en los barras se nos da bastante en tiro con arco una gran sorpresa para los mexicanos alejandra valencia que tenemos por ahí natación artista arriba coahuila arriba coahuila y las coyotas también que si son de coahuila no también en la natación artística tenemos a nuria dios dado y a joana jiménez y bueno tenemos otras 24 disciplinas en las que estaremos compitiendo hay algunas disciplinas en las que somos francamente más competente que otro como por ejemplo clavados taiwondo y tiro con arco pero también tenemos otras disciplinas en donde la neta es que como que no salen también una de ellas es el atletismo y la otra es la natación y ahí me llama mucho la atención cómo es que dos deportes que sé que se ejecutan en el agua pues tienen desempeños tan distintos no somos muy buenos para clavados pero un poco no tan buenos para la natación y lo mismo va para el atletismo o sea a correr a correr no no somos buenos a nosotros nos gusta que la vida vaya suave muy bien vamos ahora a hablar rápidamente de el tema que nos tenía el día de hoy aquí sentados platícanos entonces mi querido analista del tema más denso de esta noche que es la deuda que es el riesgo país a qué nos referimos y por qué nos debe de importar cuando hablamos de deuda pública dónde viene a dónde va qué es esto de los impuestos que se usan para pagar deuda explícanos bueno pues este es el tema donde nos vamos a poner un poquito serios querido querida sombra el primero antes de iniciar comenzaremos con lo que es la calificación riesgo país y qué es esto el riesgo país pues imaginemos que méxico es como un estudiante de prepa y las agencias calificadoras serán como los maestros no más o menos que te ponen calificaciones cada que vas haciendo algo entonces hay que recordar que fitch apenas le puso a méxico una calificación triple b y quién es fitch quién es lillio y fitch no no fitch es una calificadora al igual que estandrán por smoothies este tipo de empresas que lo que hacen es calificar todos los activos de un país de una empresa aparte bancos todo este tipo de cosas y lo que hacen es que van otorgando una calificación de acuerdo a cómo te estás comportando en el ejemplo que decíamos pues méxico es el estudiante decente o sería un estudiante al final de cuentas no el mejor de la clase eso sí para estos maestros pero tampoco es el peor no con esa calificación que le dan entonces es como si estuvieras pasando por un buen promedio aunque tienes algunas áreas donde puedes mejorar hay calificaciones o la calificación que le dan considera que es una confiabilidad moderada es decir cuando le estás apretando tus apuntos a tu amigo que sabes que es responsable y te los va a devolver intereses moderados que es como si el estudiante te estuviera pidiendo un préstamo para la fiesta de graduación y tú dices bueno pues te lo voy a dar porque eres eres pagador pero te voy a cobrar un interés razonable porque eres buena onda y si me has quedado bien y además el riesgo aceptable que es como si invitaras a tu equipo de fútbol porque sabes que juega bien dices a ver vente con nosotros eres bueno de delantero vas echarnos la mano y nos vas a ayudar más o menos ese sería el ejemplo de lo que es el riesgo país lo que mide una calificadora una calificadora va a medirte la confiabilidad los intereses y el riesgo y eso es lo que te va a definir una calificación méxico actualmente conserva su calificación que obtuvo en el 2020 de triple b estable no lo mejor de todo sería que tuviéramos una triple a pero eso es muy complicado tenerlo que te parece sobre pues para mí siempre fue complicado tener una triple a así que pues si para mí no fue porque no lo va a hacer para nuestro país por supuesto es un tema en tener un poco de consideración bueno a ver a ver pero qué tiene esto que ver de la calificación con la deuda bueno ahí vamos ahora imagina que el gobierno es como tu familia que necesita dinero para cubrir gastos pagar la escuela no a ver a ver yo no puedo hacer eso no por supuesto yo no puedo imaginar que el gobierno es mi familia no 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 imagina imagínate que es como si fuera la familia de hecho ahorita te voy a contar algo muy gracioso que sucedió en casa dice a veces esta familia pues no va a ganar suficiente dinero verdad o muchas veces no vamos a ganar el suficiente dinero para pagar todo lo que debemos de pagar entonces debemos recurrir al dinero prestado y justo este dinero prestado como lo hacemos a través de un amigo a través de un familiar o generalmente a través de la tarjeta de crédito entonces esta tarjeta de crédito para que tú tengas ingreso para que tengas el acceso al crédito tienes que ser un buen pagador tener una buena situación económica tener ingresos promedio este tipo de cosas justo de esa forma es como méxico en este caso el gobierno de esa familia de la que hablábamos va a generarse va a generarse de lana extraordinaria que no genera recuerda que méxico genera su dinero a través de los impuestos y a través de las ventas de del petróleo no entonces la lana que le falta para comprar a atender hospitales escuelas carreteras seguridad educación salud todo esto que todos los días estamos escuchando en todos los medios y en todos los periódicos es justo lo que lo que es lo que está llamándose deuda como ves que opinas a ver pero yo ahí ahí no entiendo el dinero el gobierno el estado tiene ingresos básicamente dos de dos fuentes tres fuentes tal vez la primera es el levantamiento de impuestos correcto o sea a través de los 20 mil 350 impuestos que existen estoy exagerando señores contadores por favor no me odien pero y la otra son los y los ingresos que se generan a partir de las empresas estatales correcto y todos los los derechos que se cobran esas empresas correcto me estás diciendo analista que con todos los impuestos que se le cobran a una población de un país de 125 millones de habitantes más su población empresarial no alcanza para construir carreteras hospitales escuelas y todo lo demás por supuesto que no alcanza así perfecto dime tú algo y entonces alcanza nada más con lo que ganas en tu trabajo a ver no estamos hablando de crédito estamos hablando de esto vender los dulces al compañero ahí en la chamba todo eso yo no vendo mis riñones porque los uso está claro porque no se los por si no ya se los estaría rentando a alguien este pero pero entonces si a mí no me alcanza pues entiendo que al estado tampoco claro por supuesto entonces el estado tiene que ir a pedir prestado para completar el gasto correcto exactamente oye a ver y entonces es una pregunta como aleatoria de dinero que se autoriza es correcto qué porcentaje o sea tenemos que pedir prestado para que nos alcance para el próximo año uy mira es una lanísima nada más para darnos cuenta el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público que ya nadie le llama así el tema de deuda este equivale al 47.2 por ciento del producto interno bruto imagínate casi la mitad de lo que tiene méxico en producto interno bruto lo que logra generar con la venta de todos los bienes servicios y todo lo que hace en un año le está esta deuda equivale al 47.2 por ciento para darte una idea jesus christ al mes de junio el gobierno federal tiene una deuda neta de esta cantidad de apréndetela 13 billones 987 mil 877 punto 8 millones de pesos si lo quieres ver de otra forma pensando que somos 130 millones de mexicanos en promedio pues a cada mexicano nos tocan alrededor de 107 mil 599 pesos de la deuda resulta te acuerdas que yo te decía te voy a comentar algo divertido hace rato que estaba haciendo yo mis datos la comentó a mi esposa fíjate que deuda nos toca cada mexicano 107 mil 599 pesos qué crees que pasó cinco minutos después ya me estaba enseñando su carrito de shane lleno con todo lo que quería comprar digo espérame es la deuda no que generes más deuda imagínate claro pues que primero pague esa deuda y de paso que paga la mía porque ni siquiera yo me lo gasté y ya después llenamos nuestros carritos y se los pasamos y se los pasamos a ver esto esto es muy importante señores cuando un estado se endeuda más allá de lo que produce está comprometiendo el futuro de las siguientes generaciones o sea básicamente nos estamos comiendo la producción de los años subsecuentes en este estado y eso es una acción red irresponsable de parte de la administración pública ustedes imagínense que tienen una proyección para gastar de 20 pesos pero sus necesidades reales son de 35 y ustedes sólo están ingresando a su economía esos 20 pesos que corresponde a su sueldo mensual diario como quiera esos otros 15 pesos de diferencia los van a ir a pedir prestados y los van a pedir prestados con una tasa de interés y eso es otra que la siguiente pregunta analista yo quiero pensar que a quien le pedimos prestados ahora en el estado mexicano tenemos dos fuentes de financiamiento el mercado interno y el mercado externo a quien le hemos estado pidiendo dinero a bueno en ese sentido nosotros mexicanos justamente le pedimos lana a dos a prestamistas no al a los entes internos es decir en el interno me parece que andamos alrededor del 83 por ciento más o menos y el 17 por ciento lo estamos pidiendo al extranjero a inversionistas extranjeros o a bancos o a instituciones como la fed el banco mundial ese tipo de lugares que nos prestan en dólares eso equivale al mes de junio al 17 por ciento como ves diríamos que la deuda externa está controlada pero qué está pasando con la deuda interna o sea porque tenemos aquí tenemos de dos sopas no el estado tiene que pagar un interés por aunque sean prestamistas interiores tiene que pagar un interés qué pasa cuando los intereses comienzan a ser uno de los principales gastos a estos intereses tienen tenemos un nombre muy bonito que se le llamamos costo financiero o manejo de la deuda no es una cosa muy bonita y déjame decirte que en eeuu ya representa el tercer rubro de gasto ni siquiera la defensa o sea ni siquiera en términos de presupuesto de egresos de eeuu la defensa está en estos tres primeros lugares el primer lugar está el health care la asistencia asistencia social y educación y después el pago de intereses de deuda como estamos en méxico fíjate que eso está increíble y hoy digo cantito saliéndome del tema algo que veía es te acuerdas de ese maravilloso nuevo fondo de pensiones de esta nueva de esta administración actual que actualmente nos está costando la administración de ese fondo 29 millones de pesos nos está saliendo carísimo más caro nos está saliendo el caldo que las albóndigas por tener ese ese fondito es lo que el pueblo generalmente nos entera porque lamentablemente no nos gusta enterarnos de dineros pero el dinero recuerden es si tú controlas tu dinero controlas todo digo la salud eso es aparte eso la tenemos que cuidar siempre pero qué mejor que la salud financiera vaya acompañada de una salud normal ahora viéndolo de otra forma el es esta esta deuda que decíamos de los 13 billones de pesos el 76 por ciento está contratado a tasa fija y con plazos largos lo que significa que en el futuro pues no va a haber grandes sorpresas en cuanto a los pagos verdad y además el 26 de abril pasado el gobierno mexicano hizo un intercambio de bonos llamado intercambio 2 cruzado tampoco nos suena muy elegante donde cambian bonos que se llaman bonos m y u di bonos por un valor de 80 mil 731 millones de pesos y que la idea era detrás de esto reducir los pagos que se tenían programados para 2024 lo que llamaríamos una movida inteligente para manejar mejor la deuda o una movida inteligente para hacer creer al pueblo que adelantamos el pago de deuda que te parece muy astuto muy ágil eso a ver si me lo creban a pancómerga ahora que le tengo que pagar la hipoteca no yo digo a ver regresando un poco a lo que tú comentabas de el fondo de pensiones para quienes no han seguido las noticias de cerca les queremos contar que hace unos meses se aprobó en el congreso de la unión la creación del fondo de pensiones del bienestar con lo cual pues los fondos que no fueran reclamados por las personas mayores de 70 y tantos años pues se irían a un nuevo fondo que sería utilizado para financiar las pensiones bueno pues de los nuevos pensionados sin embargo una de las grandes pues críticas que tuvo esta autorización o aprobación es que no había un consejo técnico ni había lineamientos claros de este comité técnico para establecimiento de metas y establecimiento de operación así que el día de hoy el universal en su página a cuatro él pues nos muestra una investigación que realizaron nos encanta lo que hacen nuestros amigos del universal los queremos mucho valen bien lo que cambien por favor y ahí les va después de la pregunta que hicieron al inay que también quieren desaparecer por ahí nos contaron no se localizó en expresión documental información alguna relacionada con las metas principales del fondo de pensiones para el bienestar lo anterior toda vez que no existe disposición alguna que señale que en el plan de trabajo aprobado por el comité técnico tenga que contener las metas principales del fondo por lo que es inexistente esa información contestó la secretaría de hacienda y crédito público a una solicitud de información básicamente les dijeron a nuestros amigos del universal la verdad es que tenemos un fondo muy bonito pero pues no estamos obligados a explicar pues cuáles son sus objetivos y sus metas porque pues así se autorizó no entonces buenos y después este es el país en el que nos tocó vivir por supuesto que tenemos buenas noticias también para cerrar el día de hoy queremos dejarlos con un rolón de una de las de los grandes descubrimientos que por lo menos su servidor tuvo para este día es una cantante francesa la cantante francesa emblemática los ojos olímpicos ayana camura y los dejamos con una canción de ella que se llama hijo le voy a ver si a ver si lo puedo yo decir correctamente porque está en francés pero es un francés de estos raros que que no puede uno contestar muy bien que se llama dj tacha así que producción con esto cerramos el día de hoy y si les dejas a nuestra audiencia un pedacito de esta canción te lo vamos a agradecer un montón amigos nos vemos la próxima semana adiós esto fue un podcast de la asociación norteamericana de comunicación y publicidad síguenos para más contenido no olvides compartirnos en tus redes sociales esto fue todo por hoy hasta la próxima